Música Comenzamos entonces a definir el gran campeonato De las hembras Brangus en Palermo 2023 Le vamos a presentar esta extensa fila y realmente muy destacada Comenzando con la ternera menor El Vox 786 de Cabaña de Santa Lucía Viamonte por cambiazo El Vox 796 Cabaña el Impenetrable La hija de Nando por ruso Luego el Vox 820 Cabaña Tres Cruces La hija de Sorpresa con Dalas por detrás Luego el Vox 849 Quien había sido elegida la Vaquillona menor Cabaña Las Casualinas junto con Tres Cruces La hija de Sorpresa que por detrás tiene Dimas El Vox 859 En este caso la Vaquillona Intermedia De la Cabaña Don Pedro Una hija de Lambaré con Francesco La Vaquillona Mayor El Vox 884 Cabaña Los Guasunchos Y la Victoria de Seni La hija de Mayú con Francesco La Vaca Menor El Vox 900 Rincón de Iberá La hija de Sorpresa por Rosendo La campeona Vaca El Vox 905 De Cabaña Corral de Guardia Junto con Roque Hernán Rostaño Una hija de Lambaré con etiqueta negra por detrás Y la Vaca Mayor Presentada por Cabaña El Porvenir Francesco con Cassius Clay por detrás 736 kilos Lo escuchamos Bien, momento de definición entonces Como lo decía Pedro recién que lo escuchábamos Nueve ejemplares Un verdadero gusto para toda la vista Tribuna llena Lleno de periodistas también Así que bueno Creo que está todo el marco La ... La率直J Ariza La música Cabaña Los Guasunchos, entonces, junto con la victoria de Zeni, Cabaña Los Guasunchos, junto con la victoria de Zeni, y se lleva, entonces, después del Campeonato de Vaquillona Mayor, con el Vox 8.84. Cabaña Los Guasunchos Y el señor Francisco Velar, presidente de Sociedad Rural de Corrientes. Y la reservada, entonces, la reservada, hembra Brangus, la vaca mayor, 908, El Porvenir de Orodá, Francesco por Cassius Clay, se habrá dado esa combinación, ¿no? Así que bien, Cabaña, El Porvenir de Orodá, se lleva la reservada, gran campeona, hay una gran alegría allí en la gente del Porvenir, siempre también presentes en la pista de Palermo, siempre acostumbrados a estar aquí haciendo esfuerzo. A Don Pedro. Cabaña Don Pedro, entonces, se queda con la tercer mejor hembra, Brangus, Palermo 2023, una hija de Lambaré por Francesco, y bueno... Aquí está entonces, la gente de Cabaña, Don Pedro, festejando, estoy allí, la calidad de la familia, para festejar, para emocionarse.